Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre en este canal, en esta plataforma, te traigo artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con ustedes. Bueno, les cuento que estaba leyendo un poco la prensa japonesa y me encuentro con este titular de que la princesa Kako estuvo visitando un mausoleo en Japón y bueno, hablaron sobre Perú. Bueno, antes de meternos en lleno de lo que es todo lo que pasa con la princesa Kako y conocer un poco su pasado, te cuento que estamos en Spotify, estamos en mates por el mundo, recorriendo bastantes países para darte nuestra opinión, nuestras experiencias, así que seguí este podcast en Spotify porque vas a ver contenido muy interesante, son episodios de una hora y bueno, de esa manera también me pueden conocer un poco mejor sobre lo que vivo en los viajes que estoy haciendo en este momento para llevarles esa información en este podcast denominado Mates por el mundo. Kako様は午前10時半ごろ,長和天皇が埋葬されている武蔵野 領を参拝されました. Antes de contarte qué dijeron de Perú, vamos a entrar un poco en contexto y conocer quién es la princesa Kako de Japón y también a mí me parece interesante porque yo no conozco su historia y todo este tema de la realeza me llama mucho la atención, también el tema de Japón me llama muchísimo la atención, es un país que anhelo conocer, así que en algún momento también estaremos por allí. Bueno, te cuento que la princesa Kako es la segunda hija del príncipe Akishino y como veías en la noticia visitó el cementerio Musashiryu en la ciudad de Hashoki, Tokio, antes de realizar una visita oficial al Perú. Sí, te cuento que la princesa Kako va a estar visitando Perú y dijo algo sobre este país que ahora te lo voy a contar, pero antes de ello quiero conocer un poco la historia de la princesa Kako y te la cuento a continuación. Bueno, como te dije su nombre es Kako, es la princesa imperial de Japón, su título honorífico es Alteza, nació el 29 de diciembre de 1994, o sea que tiene 28 años y es la segunda hija del príncipe Fumihito Akishino y su esposa Noriko, es sobrina de Naruhito que es el actual emperador de Japón, su hermana mayor es Mako Komuro, recordemos la princesa Mako, en serio te voy a hablar un poco de la princesa Mako porque es la más conocida y también tiene un hermano menor que es el príncipe imperial Izahito, te voy a contar algunas actividades interesantes que hace la princesa Kako y también algo interesante que hay en su vida, en su historia. Junto a su madre Noriko y su hermana mayor, la princesa Mako, ayudaron a la emperatriz con el tema de los gusanos de seda, escuchen esto, la seda tejida con los hilos recogidos de los gusanos de seda, se confeccionaban en los kimonos para que la familia imperial lo usara en ceremonias, tenía un kimono que tenía una decoración con una liebre, una grulla y un ave, realmente muy bonito, también desde el año 1997 Kako ha estado ayudando con el cultivo de arroz de su abuelo Akito junto con la princesa imperial Mako, en una conferencia de prensa en el año 2010 el emperador dijo sobre Kako, cuando las familias se reúnen y los adultos hablan, Kako a menudo cuida de Aiko y Yaito y juega con ellos, me alegro de que Kako sea tan cómodo, considerada, dijo expresando su gratitud a la princesa Kako por su labor de preocupación por los menores en lo que es la familia real, siempre han tenido un muy buen concepto de ella, realmente de una chica muy noble, muy interesada en mantener la imagen de la realeza y atentos a este dato porque enseguida te voy a contar lo que pasó con su hermana mayor Mako. La princesa Kako también es muy aficionada a lo que es el tema del patinaje artístico, pero en este caso cuando compite lo hace bajo otro nombre, Yoshiko Akishino, esto también es muy interesante. Ganó varios premios en patinaje artístico en los torneos regionales en Tokio, así que es muy buena patinando, se le dan también bien las manualidades, hizo juguetes de fieltro para su hermano menor, el príncipe Izajito, además en una exposición de obras del personal de la agencia de la casa imperial, en otoño del 2007 exhibió una muñeca Guritogura en un trabajo conjunto con su hermana mayor y su hermano menor y realmente se nota que las manualidades le encantan, su rutina diaria correr dentro del palacio imperial de Akazaka. Y bueno, vamos a la historia que realmente hizo que Kako se convierta en la princesa imperial. ¿Por qué? Porque el título estaba sobre Mako, su hermana mayor. Pero hace unos años hubo un terremoto, un temblor, podemos decir, en la familia real japonesa, cuando la princesa Mako de Japón se casa con su novio plebeyo. Renuncia a la realeza en medio de una gran controversia en Japón. Esta noticia, si no la conocías, bueno, fue de un impacto mundial. Y es que según la ley japonesa, los miembros femeninos de la familia imperial pierden su posición si se casan con un plebeyo, aunque esa regla no aplica a los miembros masculinos. En ese momento realmente hubo una gran conmoción en Japón. Ella tuvo que pedir disculpas por cualquier molestia que su matrimonio haya causado al pueblo. Ella en declaraciones a la televisión japonesa dijo Siento mucho la inconveniencia causada y estoy agradecida a aquellos que han continuado apoyándome. Para mí, Kei es irreemplazable. En este caso habla de su marido. El matrimonio fue una opción necesaria para nosotros. Mientras tanto, en ese momento, Komuro, su marido, dijo que ama a Mako y que quería pasar el resto de su vida con ella. Solo contamos con una vida y quiero que la pasemos con la persona que amamos. Me siento muy triste de que Mako haya estado en una mala situación mental y físicamente debido a las acusaciones falsas. Bueno, esto fue también un terremoto como te dije porque realmente la opinión pública, los medios de comunicación, la prensa de Japón no querían que ella se casara con un plebeyo porque era como un insulto a la familia real, a las tradiciones japonesas y ella luchó mucho contra acusaciones falsas que se hicieron en contra de su marido justamente porque era un plebeyo. Y estas acusaciones le generaron un estrés postraumático. Realmente lo pasó muy mal. Aquí vemos el abrazo de la princesa Kako, la hermana menor de Mako, en ese momento felicitando a la pareja. Y cuando le consultan a Kako por el tema de su hermana, ella dijo lo siguiente. Mi hermana es una persona muy importante para mí. La información errónea sobre su matrimonio fue tomada como si fuera un hecho y hubo muchas calumnias. Yo estaba también muy triste por todo lo que pasó. Estoy agradecida de que Keiko Muro se preocupe por mi hermana y estoy feliz de que los dos se pudieron casar. Y bueno, en ese momento, como dije, Mako pierde su estatus de princesa real y recae toda la responsabilidad, todas las obligaciones sobre Kako, que es actualmente la que ahora tiene que estar en todos los eventos, llevar ese cargo. No se puede casar con cualquier persona. Como hemos dicho, eso está prohibido para las princesas reales de Japón. Y de cara al público tiene que llevar una vida digna, como se dice, de princesa. Y bueno, te contaba que ella tiene que ocuparse de las visitas protocolares a otros países. Estuvo en Austria, que fue la primera vez que salió como princesa del país hacia otro país para estar en nombre de la realeza japonesa. ¿Y saben cuál va a ser el segundo país que va a visitar la princesa Kako? Bueno, justamente, aquí te lo comento. Perú. Por eso en las prensas japonesas se habla de Perú. Porque la princesa Kako dijo que va a visitar Perú para celebrar lo que son los 150 años. Es de caso de los convenios, de las buenas relaciones que tienen ambos países. Y según la prensa japonesa, la princesa Kako está leyendo mucha información sobre Perú. Está muy contenta de visitar este país. Está tratando de aprender algunas palabras en español. Y está muy emocionada de hacer esta segunda visita a otro país. En este caso, el elegido, como dije, ha sido Perú. Y la emoción en ella es increíble por visitar Sudamérica. Así que, realmente, una historia muy fuerte la que tiene la princesa Kako por lo que sufrió su hermana, por el cargo que ocupa en el momento. Y bueno, como dije, ella fue una persona que siempre estuvo realizando buenas acciones. También otro dato interesante de agregar es que ella sabe el lenguaje de signos. Y muchas veces también, en actos protocolares, se ha comunicado de esta manera para que las personas sordomudas también la puedan entender. Así que, la princesa Kako, de momento, está dejando en alto lo que es la imagen de la realeza japonesa. ¡Suscríbete al canal!